Camina, güey, cansao Ay que este marín de dos pingües, nunca la más quiere que se fue Que una batajo la voy a coger, nunca la más quiere que se fue Que no se lo digan a Mense, nunca la más quiere que se fue Pero dime quién lo va a coger, nunca la más quiere que se fue Ay que este marín de dos pingües, nunca la más quiere que se fue Que una batajo la voy a coger, nunca la más quiere que se fue Que no se lo digan a Mense, nunca la más quiere que se fue Que no se lo digan a Mense, nunca la más quiere que se fue Ay que este marín de dos pingües, ay con cara más cara que se fue Que no se lo digan a Mense, nunca la más quiere que se fue Que una batajo la voy a coger, nunca la más quiere que se fue Que no se lo digan a Mense, nunca la más quiere que se fue Que no se lo digan a Mense, nunca la más quiere que se fue